¿Aprenderá la autoridad municipal? ¿Cómo? ¿Cree usted que con esta votación aprenderá la autoridad? Mire, solamente lo único que se ha hecho es cumplir la ley orgánica de municipalidades. Hay inicios razonables, se ha escuchado en ambas partes. Simplemente es una situación que lo va a determinar el jurado nacional de elecciones. Yo soy consciente de que allá el jurado tiene que seguir su defensa, el señor alcalde. Y soy consciente que el jurado determinará si es factible o no. No, o sea, no es determinante lo que nosotros hemos dicho el día de hoy. Así que esperemos simplemente con calma. Yo creo que esto de alguna manera siga meritando para que se impulse a través del alcalde, los regidores, a través de la misma... ¿Cuál es lo urgente que se debe dar? ¿Qué es lo urgente? El tema de la basura. Usted conoce muy bien qué es el tema de la basura, el tema de transporte, el tema de comercio. Hay una serie de... ¿No hay un trasfondo detrás de todo esto? Bueno, simplemente quien pueda ver trasfondo no lo sé. Les conozco totalmente. Quien te habla no está absolutamente detrás de nada. Solamente se hace en base a un cumplimiento de la ley de las municipalidades. Porque el alcalde es la máxima autoridad administrativa y ejecutiva. La responsabilidad no se delega. Se delega, digamos, el tema de la autoridad que es posiblemente... ¿Se equivoca también con sus funcionarios y por ello es esto lo que está ocurriendo? Es como una regla general que siempre en las sesiones de consejo los funcionarios no están alcanzando la documentación necesaria para poder nosotros tomar una decisión. Y es más, hoy día además se ha demostrado que también el asesor legal simplemente no ha indicado absolutamente nada. Ok. Gracias.